¡Helicópteros, helicópteros! Desde Galicia tenemos una última hora más. Un petrolero con 27 tripulantes a bordo se encuentra en peligro de hundimiento a 28 millas al oeste de Cisterra, en la costa de Galicia. Como decíamos, a la zona se han desplazado ya los helicópteros de los servicios de rescate de Asunda de Galicia. ¡Un, dos, dos! El más precioso orto de la creación, Belaía Tedes, en permanente ameaza, convertido en un vertedero de velenos, machacado por la cobiza, por la cobiza duns, y el desleixo y el abandono de otros. Convocados aquí, de una manera libre y unitaria, conservad ese tesoro, libre y unitaria, en marea cívica, fronte a marea negra do prestigio, en la crise, en la emergencia, en que Galicia está asolagada, deshicimos a declaración de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!